Ganar con Lote Don, dinero rápido. Ya están en movimiento nuestros golos para conocer el tercer premio del día de hoy, que es el número 39. Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde. Ya lo tenemos. Y es el número 80. Ha llegado el momento de conocer el primer premio de la gimiela Lote Don. Y es el número 64. El que es el primer premio de la gimiela Lote Don.